Muy buenas retras en la mando y estamos de nuevo en Tetris 99 en un nuevo Grand Prix, el Grand Prix 42 de Tetris por Splatoon 3, ¿vale? Estamos con el nuevo tema de Splatoon 3, ¿por qué es nuevo? Porque trata sobre la auto-expansión, ¿vale? Auto-expansión o de la última expansión del Splatoon 3, básicamente. Vamos a jugarlo, he estado probándolo y está muy guay, he conseguido 70 puntos, así que vamos a terminar de conseguir el Tetris 99 Con su tema de Splatoon 3, nuevecito de la expansión, que la verdad, mirad cómo está por ahí las letras de reserva, siguiente, post y todo eso, muy bien. Las figuras, os tengo que decir, la música que son increíbles e incluso cómo acabas con los rivales. He estado echándome unas partidas por probar, ¿vale? De hecho dos, no sé por qué me han salido genial. Plástima que no las haya grabado porque, madre mía, la paliza que hemos pegado en un momento, lo juro, ¿eh? Ha sido increíble porque nos habíamos sacado 70 puntazos. Vamos allá. La primera la tiramos al suelo, como siempre, ya sabéis cómo me gusta hacer. Por cierto, este tema es súper relajante, ¿vale? No altera para nada y puedes jugar tranquilo. Yo os lo juro, si queréis jugar de chill, pero queréis jugar al Tetris y tal, aprovechad este tema. Como veis, puedes disfrutar de esto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estás tranquilo, estáis como si jugaras tú solo. Vale, sí que es verdad que de vez en cuando van subiendo fichas, van saliendo cositas, pero nos salen bien, ¿vale? Vamos, no es nada que te vayas a agobiar un montón. Y menos con este color y tal que tienen las figuras. Yo por lo menos lo disfruto bastante. Así que os digo, aprovecharlo, disfrutarlo. Mira ahí. Vamos a poner por aquí a este hombre que podemos sin ningún problema. Si esto es para disfrutar, ¿no? El juego siempre es para disfrutar. Aquí. Mira, aquí sí que voy a hacer esto. Aquí esto. Vamos a ir poniéndole un poquito de solución. Que no quiero que se me vaya muy de madre. Que en las últimas partidas que he estado jugando yo aparte, sí que se me ha ido de madre. Y lo he sentido, ¿eh? Lo he sentido bastante. A veces me gustaría saber si el matchmaking de Tetris 99 te hace jugar con gente de tu nivel o superior, ¿vale? Porque hay partidas en las que me siento un rey y en otras en las que prácticamente me destrozan. ¿Vale? Porque eso también depende de los jugadores que te toquen. Pero me gustaría saber si el matchmaking va acorde a tu habilidad o simplemente es casualidad y ya está. Con quien te toque, te ha tocado, puede ganar o no. Que la verdad eso estaría genial saberlo. Vamos a colocar esto por aquí. Si nos importa, este por aquí. Este. Vale, no quería colocar eso ahí porque se me destrozaba. Ahora puedo hacer esto. Con esta puedo hacer esto. Oye, es que voy lanzado, ¿eh? Para jugar al Tetris, estoy viendo. Porque entre las partidas anteriores y esto, no hay quien me para, baby. No hay quien me pare. Míralo. Parece que me salen las combinaciones solas hoy. Qué gustazo jugar así, ¿eh? Cuando tienes un día bueno de jugar al Tetris es lo mejor, os lo digo yo. De chill, sin problemas. Encima con esta música que te relaja, ¿eh? Otra diría, no, bueno, es que me estresa, me agobia. Pero es que ahora mismo no te puedo agobiar nada. Pero bueno, estás tú jugando tranquilamente y es increíble esto, ¿eh? Vale, creo que voy a cambiar a esta. Esta la colocamos aquí. Esta me la guardo por aquí. Y ahí está, ¿veis? Me encanta devolverle filas tranquilamente. Esa a lo mejor sí que la tenía haber jugado de otra forma, pero bueno, no pasa nada. No siempre se juega perfecto. Aquí estamos. Vale, no pasa nada. Colocamos por aquí esta. Perfecta, muy buena esa, ¿eh? Estamos ya dentro de los 50 jugadores, por lo que acabo de ver en la pantalla, así que me alegra saberlo, ¿eh? Wow. Le han puesto música cañera ahora esto, ¿eh? Ya no es tan de chill. Bueno, la verdad es que sigue siendo de chill. Esto podría estar jugando con tu pana tranquilamente y que no pasa nada. Perfecto, vámonos. Colocamos esta. Esta y si podemos esta aquí. Encaja perfectamente esto, que es lo que me encanta. Lo encajamos aquí también. Y aquí ya está, mirad, ¿veis? Se van solucionando bastante rápido los problemas. Si lo juegas, tranquilo. Miradlo. Aquí, aquí. Y ahí. La verdad es que me lo estoy pasando en grande, ¿eh? Te voy a reconocer que hay veces que dices, no, la verdad es que... Me están pegando palizas, pero hoy, hoy es un buen día. Vale. Vamos a colocar esta aquí. Quiero colocar esta, si puede ser, aquí. Y esta aquí. Para intentar desbloquear un poquito el camino. Vale. Intentemos no depender mucho de las piezas grandes. No, me he equivocado ahí. Ahí la he liado yo, ¿eh? Ahí la he liado yo, chicos. Y os tengo que pedir perdón porque la he liado. Vale. Vamos. Que esto se saca. Perfecto. Muy bien ejecutado ahí. Esto también. Si encontramos las fichas, nos sale todo genial. Y si no, pues también. Vale. La verdad es que me está tocando ahí. Fichas un poquito complicadas, ¿eh? Vale. Esa no era mejor que jugar ahí, pero bueno. Ahí está. Perfecto, esa. Esa la jugamos así porque quiero yo. Ahí está, chicos. Vamos bien, ¿eh? Puede ser que parezca al principio que vamos un poquito torcidos, pero... Ya empezamos a encaminar esto, ¿eh? Perfecto. Vale. Esa es mejor colocar esta. Esta aquí. No os preocupéis si perdemos, ¿eh? Que eso se trata del juego. De no ganar siempre. No, deja pasarla allí. Ahí está. Vale. Perdimos en el puesto 16. Yo no me quejo. Puesto 16 es un buen puesto. Y nos da la victoria. Con una partidaza increíble, ¿vale? Y hemos desbloqueado el tema especial de acceder al menú de personalizar. Para usarlo. ¿Vale? Puesto 16 en una partida bastante corta, pero muy, muy emocionante. Con esto, pues mira, ya tenemos los 100 puntos. Hemos desbloqueado esto, así que muy, muy contento estoy. Como tema del juego, chicos, creo que... Tenemos cuatro boletos por ahí. Desbloqueamos este, ¿no? Este es el que está activo. Mirad todos los temas que han ido saliendo, que he ido trayendo de vez en cuando. Que estos, todos estos, sí que están en el canal, por si queréis verlos. El último de este 0 estaba muy chulo. Este era también un poquito relajante. Pero mirad, la verdad es que tenemos bastantes temas por delante. Que hemos jugado y eso me encanta. Tenemos que probar algún día el tema del Wario World. O del especial, o también este también. Que la verdad me gustaría poder jugarlos a todos. Pero bueno, lo dejamos aquí con el evento de Splatoon 3. Espero que hayáis disfrutado de este tema, ¿vale? Saber que lo tenéis activo durante este fin de semana. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.